¿Te imaginas estar en la iglesia y que de repente entre un hombre y se desnude? Este hecho pasó en Campeche, alrededor de las 10 de la noche, en la iglesia El Dulce Nombre de Jesús, ubicada en la esquina de la calle 55 por 2, donde un adulto mayor entró en la iglesia y se desnudó frente a todos, afirmando que estaba poseído entre gritos y objetos que iba rompiendo a su paso. Los asistentes al templo observaron horrorizados y sin explicación de aquel acto, y la policía procedió a la captura del señor para lo que requirieron varios agentes, y así logró trasladar al ciudadano al Hospital Psiquiático de San Francisco Cove, ya que se encuentra bajo tratamientos por padecer de dificultad mental. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.